Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Suscríbete al canal! Y seguramente a más de uno no le gusta lo que tienen que decir. Como seguramente a más de uno tampoco le guste, la patente que Sony ha registrado en las últimas horas, o al menos se ha dado a conocer en las últimas horas, sobre posibles NFTs para PlayStation 5. Ahora voy a intentar explicar ese tema para que nadie se lleve tan pronto las manos a la cabeza o para que se empiece a temer lo peor. Por supuesto, es cosa de cada uno, pero más allá de todo eso, actualizaciones sobre varios videojuegos como Hogwarts Legacy, que recibe básicamente una nueva actualización para mejorar el tema de rendimiento. Y alguna cosita, en este caso, sobre videojuegos de Nintendo. Concretamente, vamos a arrancar con Metroid Prime, que ya sabéis que recientemente ha recibido esa nueva versión, en este caso, esa especie de híbrido que va camino entre lo que es un remaster y lo que es un remake, que como tal ha encantado a la gente, ahora mismo todo el mundo lo está disfrutando, y el próximo mes tendremos una edición en formato físico para los más tradicionales, en este caso. Pues bueno, ese videojuego no se va a quedar solo, ya que, aunque parecía obvio, ha comentado el bueno de J.Crew que debemos esperar tanto Metroid Prime 2 como Metroid Prime 3 en sus nuevas versiones remasterizadas. Eso es algo que comentó ya hace tiempo, incluyendo la información de que se estaba haciendo un remaster de Metroid Prime, y que también, pues lo dicho, sus respectivas secuelas tendrán cabida en una consola Nintendo Switch. ¿De acuerdo? Bueno, eso sí, cabe un pequeño matiz dentro de todo esto, y es que según la información de este buen hombre, información por supuesto puede ser no del todo precisa, o puede cambiar a posteriori debido al éxito de este lanzamiento, no serían como tal esa especie de híbrido o ese camino que se queda entre lo que es un remaster y un remake. Aquí simplemente estaríamos hablando de mejoras de rendimiento, resolución, e incluso, como han incluido en este Metroid Prime, alguna que otra actualización de controles. Es decir, te permitiría usar lo que son los controles clásicos del videojuego, pero también habría uno más moderno para que la gente, pues, se hiciera más rápidamente con el videojuego, como ha sucedido en la entrega reciente. ¿De acuerdo? Pero que como tal, si estos dos videojuegos se lanzasen, no sería quizá el trabajo tan completo que ha tenido este primer Metroid Prime, aunque, como digo, todo eso puede estar en un momento dado sujeto a cambios. Pues, al fin y al cabo, Nintendo, ya sabéis que para su próxima videoconsola se viene diciendo que quizá, pues, mantenga esa retrocompatibilidad que tanto se le ha demandado, con este caso los cartuchos y los videojuegos digitales, y a posteriori, pues, bueno, ya tendríamos toda la saga Metroid a la espera de que, precisamente, se lance Metroid Prime 4, que es algo, básicamente, que parece que no llega nunca. Para el que no va a haber que esperar demasiado es para Zelda, Tears of the Kingdom, secuelas de Zelda, Breath of the Wild, que, en este caso, va a ser un videojuego, por supuesto, mucho más grande, posiblemente, en todos los sentidos, en todos los apartados, y que, por supuesto, va a ser prácticamente inabarcable. De hecho, yo lo considero muy, muy serio candidato a ser el mejor videojuego de este año, sin lugar a dudas. En este caso, es pensas de lo que haga Capcom con su Resident Evil 4 Remake, o, por ejemplo, lo que haga Bethesda con su Starfield. Aunque, bueno, sobre eso, si queréis, puedo armar un video y puedo armar aquí una especie de debate, análisis, sobre lo que podemos esperar de estos tres grandes contendientes que yo considero que van a ser los mejores juegos de este año. Pero, bueno, no es el caso ahora mismo, porque, precisamente, este videojuego, si por algo se va a caracterizar, es porque va a ser gigantesco, va a ser enorme, tan enorme que este título va a acabar ocupando, según la información que ya podemos ver en la eShop de Nintendo, 18,2 gigas. Eso es lo que va a ocupar el videojuego. Por supuesto, si lo compráis en formato físico, no os va a ocupar a eso. Seguramente haya una descarga adicional, aparte de lo que te viene en el cartucho, para tener el videojuego final, como ha pasado con otros títulos de Nintendo, de manera reciente. ¿Vale? Pero que, como tal, si lo descargases en formato digital, eso es lo que ocupa. Esto significa que ocupa en torno a 3,5 o 4 gigas más de lo que pesaba Zelda Breath of the Wild. Aquí el videojuego, obviamente, lo vemos que va a ser más grande, pero más de uno se equivocó con esta clase de cosas. Y es que piensan que más peso es igual a más contenido. No necesariamente. En este videojuego sí. En este videojuego particularmente creo que sí. Pero a veces pasa como con los videojuegos de Activision, que poco menos que te ponen un archivo JPG, y ese archivo te ocupa 5 gigas, o 20, o 80 si hace falta. Son terribles optimizando videojuegos para que pesen poco. Y luego te encuentras videojuegos como Dead Space Remake que te ocupa 30 y pico gigas. Y dices, ¿cómo han hecho esto? Pero bueno, con Zelda yo creo que vamos a encontrarnos un juego bien optimizado. Yo, de hecho, me han comentado que se retrasó precisamente para eso. Así que prepararos porque se viene algo bastante grande. Lo grande también ha sido el lanzamiento de Hogwarts Legacy, videojuego sobre el cual tenéis una reseña aquí mismo en el canal, dando una serie de impresiones y, por supuesto, avisando de lo que os podíais esperar con este título. En esa reseña, más allá de resaltar una serie de virtudes y una serie de objeciones sobre lo que os vais a encontrar en dicho título, también resaltaba que los problemas de rendimiento, por supuesto, estaban dentro del videojuego. Sobre lo cual no me quise mojar demasiado porque yo, para mi análisis, tuve una versión previa, tuve una versión preliminar a su lanzamiento. Es decir, una versión que habitualmente suele arrastrar una serie de errores que se suelen corregir con el famoso parche de día 1. ¿Eso se ha corregido, Semos? Pues parece ser que no, o al menos no demasiado. Los problemas que yo he estado experimentando en esa versión preliminar se han seguido experimentando en versiones posteriores, pese a que incluso han tenido alguna que otra actualización. Y es que el videojuego, cuando llegas sobre todo a los tramos finales, es decir, cuando llegas a las últimas misiones, se resiente bastante y acaba produciendo una serie de caídas de frames bastante considerable. Y lo curioso es que se producen en, digamos, desplazamientos normales, nunca en batallas que es donde más carga hay. La verdad que es bastante curioso como han optimizado el videojuego. Pero bueno, aún y así, Avalanche en las últimas horas nos han comentado que deberíamos de tener ya disponible un parche para Xbox Series X y S, esto se ha comentado hace apenas unas horas, y también, por supuesto, para PC. En la versión de PlayStation 5 dicen que han tenido alguna serie de imprevistos y otros problemas todavía no calculados que retrasarán el lanzamiento de este parche como poco hasta este fin de semana, ¿de acuerdo? Los usuarios de PlayStation 5 tendrán que esperar un poquito más para ver ese parche de mejoras o correcciones. Un parche que ocupa en torno a un par de gigas. La versión de PlayStation 5, como comenté en su momento, quizá es la que más problemas ha tenido en cuanto a temas de rendimiento, caída de frames y esa clase de cosas, y veremos a ver si después de todo esto la cosa se equilibra. Y ahora vamos con la aclaración barra rectificación que Microsoft ha hecho. Esas informaciones que comentamos, de hecho, durante el video de ayer, el cual, si no lo habéis visto, ya estáis tardando, sobre Game Pass y sobre esa canibalización de ventas que este servicio estaría ejerciendo sobre los videojuegos que entran. ¿De acuerdo? Hablamos de, si entra un videojuego en Game Pass, esa documentación decía que las ventas se habían reducido durante los siguientes meses, cuando se incluían al servicio, quiero decir. Ahora, ¿qué es lo que ha aclarado en el portal Eurogamer? Una información a la que todos tenéis acceso, es una información pública, estará seguramente en todos los medios de comunicación que quieran hacerse eco de ella, por supuesto, para no continuar con el food habitual. Aquí hablamos de que Microsoft ha expuesto dos puntos muy concretos sobre esto, y es que cada videojuego es único y que también están ofreciendo un sistema de monetización adicional. ¿Esto qué quiere decir? Con lo de videojuego único. Particularmente con lo de videojuego único significa que videojuegos al estilo, ¿qué os digo yo? Tunic, videojuegos al estilo High On Life, son videojuegos que como tal no tienen una previsión de ventas alta. Son videojuegos que generalmente no tienen una popularidad mediática y cosita del estilo, que llama la atención, digamos, de nichos de jugadores. Y como tal, cuando un videojuego de esos entra en Game Pass, no solamente se lleva su parte monetizada directamente de Microsoft y su apoyo, no. Sino que de hecho, esos videojuegos sí que producen más ventas. Y por eso lo de cada videojuego es único. No es lo mismo el rendimiento que te va a dar un Tunic que te puede dar un Guardianes de la Galaxia. Un Tunic en este caso, seguramente, sí ha conseguido más ventas al entrar en Game Pass. Porque se ha popularizado, ha gustado mucho y han dicho, oye, pues me lo compro, me lo compro, me lo compro. Como ha pasado con otros muchos títulos que lo han comentado los propios desarrolladores. Que al entrar en Game Pass han vendido luego más de lo que esperaban. Eso, como digo, es un hecho, no es una opinión, ¿de acuerdo? Si no, se lo discutís a los desarrolladores respectivamente. Pero bueno, luego están los casos como Guardianes de la Galaxia. De ejemplo, vamos a coger ese. Que como tal, pues, ya no tenían ventas. Y cuando entran en Game Pass, pues, tienes un sistema de monetización adicional. Las ventas caen, sí, pero es que a lo mejor las ventas serán, ¿qué os digo yo? Mil unidades a lo largo de un mes. Y entran en el Game Pass y dicen, pues, oye, ganan dinero a partir de ahí. Es decir, que aquí Game Pass no es tan malo como lo están disfrazando algunos. Dicen, no, es que canibaliza las ventas, se vende menos. Sí, pero a cambio de que el estudio de desarrollo gana más. O sea, hay casos en los que el videojuego al entrar en Game Pass vende más. Porque son más desconocidos, menos populares. Y hay casos en los que videojuegos conocidos que ya no venden son revividos dentro del Game Pass. Eso es en base a lo que yo he entendido de toda la declaración que ha hecho Microsoft a Eurogamer. No me voy a poner aquí a leerla toda básicamente al completo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Pero lo que sí sé es que esta clase de cosas, tener que explicarlas hoy en día a usuarios que no deberían de estar pendientes del tema de las ventas, sigue pareciéndome bastante surrealista. Pero bueno, alguna cosita más sobre este tema tenemos que hablar. Ya que si alguien está muy preocupado por lo que son los desarrolladores de videojuegos y esta clase de cosas que habitualmente se suele dar el discurso de que estarían perdiendo dinero y cositas por el estilo, a ver, hay que aclarar que un desarrollador mete el juego en el Game Pass porque quiere, porque le apetece y porque llega a un acuerdo con Microsoft. Sobre esto Microsoft de hecho lo que ha comentado es que ellos están centrados en ayudar a los creadores de todos los tamaños, repito, creadores de todos los tamaños a maximizar el valor financiero total que reciben a través de Xbox Game Pass. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que están abiertos precisamente a tanto aportar a grandes compañías como también a desarrolladores más independientes. Por supuesto, cada juego es único como hemos comentado y como tal pues están digamos en escalas distintas pero que igualmente reciben una financiación que en este caso según nos dice la propia Microsoft están dispuestos a tener más incentivos. ¿Vale? Lo que es el valor financiero total. Por supuesto se ve mucho más aumentado. Esto a su vez precisamente lo que hace es que los desarrolladores trabajen mucho más tranquilos en ciertos videojuegos. En ese aspecto lo que cabe decir es que lanzan un videojuego y no tienen que estar pendientes de las ventas porque tienen una alternativa a las ventas tradicionales las cuales por supuesto son un auténtico misterio. Tú no sabes cuánto va a vender un videojuego cuando se lanza. Salvo que seas una rockstar, salvo que seas como quien dice Electronic Arts con el FIFA que puedes hacerte más o menos una idea de la cuota de mercado que tienes. Pero la realidad es que con el resto es una completa incógnita y entrando en Game Pass Microsoft te va a poner un dinerito encima de la mesa y sobre eso precisamente lo que ha comentado Microsoft es que cada día tienen a mayor número de desarrolladores interesados en trabajar con este servicio, el cual continúa creciendo. Vuelvo a decir, si alguien quiere disfrutar todo esto simplemente tiene a los desarrolladores para preguntárselo porque en este caso en Game Pass los videojuegos que van entrando van teniendo pues una cobertura mediática que no habrían tenido antes. Pero bueno, vamos a dejar este tema y a otra cosa. Porque la verdad, la gente esta que tiene tantas inquietudes por la situación financiera de la tercera empresa más grande del mundo a mí me preocupan un poquito sobre todo cuando están utilizando el dinero para beneficiarte a ti y a mí. Pero bueno, vamos a dejar como digo este tema a un lado y vamos precisamente hablando de situaciones financieras con la de Sony y PlayStation. Vamos al otro lado del charco ya que en este caso en las últimas horas ha salido la información que estáis viendo en pantalla y cuidado con el susto. Sony estaría teniendo ahora mismo una patente una patente dedicada a los NFTs para incorporar NFTs a PlayStation 5. Recuerdos del Vietnam, ¿verdad? No suena un poquito a Konami, no suena un poquito a Sega, no suena un poquito a Square Enix y no suena básicamente a lo que está haciendo toda la industria del juego japonés. Esto es un hecho, están virando hacia los NFTs y de momento, al menos en base a estas patentes, estarían planificando que todo esto se incorporará a las diferentes plataformas. Aunque os voy a aclarar un par de cositas. Y es que este sistema de blockchain, básicamente de lo que es un mercado de especulación que nos recuerda mucho al mundillo de las criptomonedas, la verdad que genera bastante inquietud dentro de los videojugadores, ya que estamos hablando de, como acabo de comentar, una serie de especulaciones que se podrían formar en torno a este mundillo en base a imágenes digitales, que en este caso pertenecerían a diferentes videojuegos o títulos específicos de PlayStation 5. Particularmente lo describe el medio Game Run como un sistema interconectado que brinda a los usuarios una oferta para alquilar, ya ni siquiera es para tenerlo en propiedad, un NFT que representa una obra de arte o un archivo de juegos populares de PlayStation 5. Esta oferta por tiempo limitado se mostraría en la interfaz de usuarios de la consola con términos de propiedad para un jugador o espectador. Por igual, el sistema de patentes de Sony indica que se ofrecerán diferentes precios para los NFTs a jugadores y espectadores respectivamente. Vuelvo a decir, lo que se dice, una especulación bastante intrusiva. Aún así, la aclaración que quiero dejar, un poco el clavo ardiendo al que deberíamos de agarrarnos, muchos es que esto es meramente una patente. Esto no es como quien dice, un proyecto que sí o sí vaya a salir, no. Patentes hemos visto en este canal 50.000 de todo lo que os he comentado, de un futuro mando de Xbox, de un futuro mando de PlayStation, de una retrocompatibilidad que nunca acabó existiendo, etcétera, etcétera. Patentes puedes hacer de lo que te dé la gana. Tú puedes tener una idea y dices, oye, voy a registrar esto para quedármelo en propiedad. Por si alguien saca algo parecido, oye, esta idea es mía, esto me pertenece, esto trae para acá. Así que, eso es lo que significa ser una patente. No es algo que necesariamente tenga que acabar pasando. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el viraje de toda la industria japonesa está enfocado en esto. Yo he visto a Konami, a Square, de una manera exagerada. También hemos visto, bueno, podemos aquí enumerar a prácticamente todas las grandes compañías japonesas meterse en este negocio. Vamos a ver si Sony se acaba librando, porque a mí, desde luego, me preocupa un poquito. También me preocupa precisamente lo rápido que pasa el tiempo y la de videojuegos que están a punto de lanzarse la semana que viene. Uno de ellos va a ser este Like a Dragon y, sin un videojuego que proviene de lo que es la saga Yakuza, un título ya editado en Japón hace varios años, en este caso solamente para PlayStation 4, pero que ahora llega a Occidente para plataformas Xbox y, por supuesto, también para PC. Un videojuego sobre el cual, según se ha filtrado en las últimas horas, según el usuario Arjonamenti Lumia, en la story de Microsoft, al menos, se ha registrado que mañana tendríamos una demo de combate. Una demo que ocuparía 2,94 GB. Y, según decían algunos medios de comunicación que habían jugado una demo similar, se trataría de una demo, en este caso, enfocada en diferentes mecánicas. Una demo bastante breve para que más o menos te vayas haciendo el videojuego. ¿De acuerdo? Así que, tomad nota porque posiblemente podamos probar algo de este videojuego antes de que se lance durante la próxima semana. Y un poquito más adelante y también un poquito más pesado de tamaño para el disco duro es este Wulong Fallen Dinas. De un videojuego que ya se ha comprobado que se puede ir instalando al completo. En este caso, como os estoy dejando en pantalla, 44,61 GB. Eso es lo que va a pesar el videojuego. Ya sabéis que los usuarios de Game Pass al menos podéis ir instalándolos. No es en el caso de PlayStation, tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5, si a través del actor teniendo comprado el videojuego ya os permite una instalación. Pero bueno, al menos en el caso de Xbox se ha podido comprobar que el videojuego ya es instalable para que cuando se lance lo tenga directamente todo disponible. Pero bueno, a partir de aquí como siempre os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema. También os invito a que veáis el link de la descripción en Eva y que a partir de ahí compréis todo lo que queréis. Hogwarts Legacy, incluso reservas para Resident Evil 4. Ahí de básicamente todo. Muchas gracias siempre por vuestros aportes y también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias!